¿Tú qué le dirías al mundo? Por ejemplo, el mundo son cualquier persona. ¿Qué le dirías al mundo? Cuando vas por la calle y aparece el mundo, cualquier mundo, y te ven sonriente y todo eso, ¿tú qué le dirías? Sabiendo que hoy en día ya eres más conciencia que cuerpo. ¿Qué no se presentan con las formas de afuera? Son vanas, sí, vanales. Es como que busquemos de adentro, como que busquemos de adentro lo que nos está pasando. Claro. A veces uno piensa que porque no tiene los zapatos, las medias que quiere, esa es la infelicidad. Se acaba el mundo, sí, se acaba todo. Eso, no, estoy triste porque no tengo las medias que yo quería, pero usted las compra y no se siente satisfecho. Sí, queda vacío. Queda el mismo vacío. Me tocaron un corto año pasado. Compré aquí, compré allá, compré, a ver si llenaba y no llené. No, me sentía igual. Claro. Ahora estoy cambiando eso, buscando más al fondo mío que ya fue. Sí. No, me sentía igual a ver si llenaba y no llené.